Didacticiencia Biología Pigmentos celulares Los pigmentos vegetales son cualquier tipo de sustancia coloreada, contenida y producida por una planta. Los pigmentos son utilizados por las células de la planta para obtener energía a través de la absorción de la luz como parte de un proceso denominado fotosíntesis. En este, la energía proveída por la luz se utiliza como combustible energético junto con las enzimas para catalizar reacciones químicas anabólicas o de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Uno de los pigmentos más importantes que participan en la fotosíntesis es la clorofila, la cual le otorga el color verde a las hojas de las plantas. La clorofila, al igual que otros pigmentos fotosintéticos, se acumulan en los tilacoides, estructuras membranosas de los cloroplastos, los cuales son orgánulos intracelulares especializados para la fotosíntesis. Otros pigmentos, como los criptocromos o fitocromos, también son utilizados para proteger algunas partes de las plantas de la luz del sol, para dirigir a la planta hacia las fuentes de luz o para alejar a los depredadores o atraer insectos polinizadores. En el siguiente experimento estudiaremos los pigmentos contenidos en los distintos tejidos vegetales, utilizando la técnica de cromatografía en papel. Materiales Guantes Papel filtro o de hoja de bloc gruesa Distintos vegetales ricos en pigmentos Cuchillo y mortero o una cuchara con un platillo para moler Agua destilada Alcohol etílico Capilares de vidrio o pipetas Pasteur Alambre Vaso de precipitado Procedimiento Corta un trozo de papel filtro de un ancho que quepa en el centro del vaso de precipitado y cuyo largo sea 2 centímetros menor Con la ayuda de un adulto, pica los vegetales en distintos recipientes Humedece los vegetales con un poco de agua destilada Utilizando un mortero o una cuchara, muele los vegetales hasta que suelten el pigmento en el líquido Utilizando una pipeta Pasteur o capilar, toma un poco del volumen del pigmento disuelto en el agua Y depósitalo en el extremo de un papel filtro a unos 0,5 milímetros del borde Repite el mismo procedimiento con los pigmentos obtenidos de los distintos vegetales Separados por un centímetro Mezcla un poco de volumen de todos los pigmentos obtenidos Y coloca un poco de esta mezcla en otra posición en el papel filtro Utiliza un alambre para colgar el papel filtro con un doblez De modo que el extremo del papel con los pigmentos quede a unos pocos centímetros del fondo Agrega un volumen de etanol por el borde del vaso De modo que toque el extremo del papel en el fondo Espera que el etanol suba por capilaridad del papel filtro hasta unos centímetros del borde superior Anota tus observaciones ¿Qué pigmentos avanzaron más y cuáles avanzaron menos? ¿Los pigmentos de qué vegetales avanzaron en forma similar? ¿Se pudieron separar los pigmentos en la mezcla? La cromatografía en papel involucra la separación de mezclas en sus componentes individuales En donde la mezcla se absorbe en el extremo de un papel Y se deja avanzar por el fenómeno de capilaridad Las diferentes interacciones de las sustancias con el papel Hacen que las sustancias que interaccionan menos avancen más rápido Y las que interaccionan más se retrasen Separándose al igual que los autos en una carrera Y pudiendo observar los distintos componentes de una mezcla El patrón resultante de los componentes de la mezcla se denomina cromatograma Por ejemplo, los betacarotenos son altamente solubles en alcohol E interaccionan muy poco con el papel En cambio, las santófilas son más insolubles E interaccionan mucho con el papel Así que recorren una distancia mucho menor La distancia que recorren los distintos pigmentos Es característica de sus propiedades químicas Por lo que dos sustancias que recorren la misma distancia Probablemente representan al mismo tipo de molécula Como has podido observar Las plantas contienen una variedad de pigmentos de distintos colores Tales como las clorofilas de color verde Los betacarotenos anaranjados Y las antocianinas de color azulado Los colores de los distintos pigmentos Se deben a las distintas longitudes de ondas de la luz Que estos pueden absorber Un pigmento de color rojo Como ciertos carotenoides Son capaces de absorber toda la luz visible Desde el azul al amarillo Por lo que el color que es capaz de reflejar Es solo el rojo De la misma forma un pigmento de color verde Como la clorofila es capaz de absorber la luz azul y la luz roja Pero no la de color verde Reflejando este color en las hojas de las plantas Como productores primarios en la cadena alimenticia Algunas bacterias y algas Al igual que las plantas Producen su propio alimento Utilizando la energía del sol Para transformar el dióxido de carbono En moléculas de carbono más complejas Como la glucosa Averigua si las bacterias y algas También utilizan pigmentos Para absorber la luz Durante el proceso fotosintético Averigua acerca del fototropismo Y cómo los criptocromos y fitocromos Ayudan a la planta a adaptarse A distintas condiciones de luminosidad Averigua cómo los pigmentos Contenidos en las plantas Que consumimos como alimentos Nos ayudan a mantener Nuestro cuerpo saludable Averigua acerca del uso comercial De los pigmentos naturales En la elaboración de alimentos Y en la industria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!